Muy buenos días, muy buenos días a todos. Un gran saludo de Dr. Bitcoin B. Saludándolos esta vez desde la ciudad de Estocolmo, Suecia. La semana pasada estuve embarcado en un largo viaje, algo más de 37 horas desde Venezuela hasta acá, via Colombia. Por motivos familiares estaré por acá un par de meses. Y el día de hoy quería compartir con ustedes un poquito el análisis de la dinámica reciente de precios en Bitcoin. Estamos ahorita en modo de pullback en el mercado. Voy a comentarles algunas cosas. Estoy viendo el gráfico diario. El gráfico diario tuvo el primer acercamiento al vigilante diario, que es la línea de color azul. 30 velas están resumidas en ese promedio. Y tuvimos el primer acercamiento al vigilante diario el pasado 17 de febrero. En ese acercamiento hubo una reacción interesante, que es negada inmediatamente. Esta es una señal que sugiere normalmente la finalización de un movimiento e incluso sugiere la posibilidad de inicio de un pullback en los rangos más largos. Cuando el vigilante responde por primera vez, fíjense que no se había acercado. Aquí se acercó un poquito la línea azul, buena respuesta. Aquí se acerca la línea azul, hay buena respuesta, pero al día siguiente hay falta de seguimiento. Eso significa que la vela que entrega testigo aquí arriba en la zona de 10.184 recibe poco seguimiento. No hay convicción de compra en estos niveles. Y por el contrario, hay una fuerte presión de venta que hace que el precio se venda o se anula totalmente. Esta es una señal de salida de los longs iniciados en toda esta zona. Y se da la señal. Luego, el testigo se cambia justo en el vigilante. Hay tres velas de descanso y hay un nuevo intento de arranque que nuevamente falla el día siguiente. Dos fallas consecutivas de arranque del vigilante hacen que el precio tome la dirección sur y tengamos entonces un pullback de Bitcoin que nos está trayendo en principio. Yo he marcado aquí el Fibonacci desde el mínimo que se registró el pasado 18 de diciembre. Que registramos un mínimo de 6.477 dólares hasta el máximo que registramos el 13 de febrero del 2020 en la zona de 10.491. En ese rango, la zona dorada de Fibonacci está comprendida entre los 8.040 y los 8.957. Hablemos en números redondos entre 8 y 9.000. Es el Golden Pocket de ese movimiento. 8 y 9.000. Yo compré liviano el acercamiento al vigilante. Yo tengo ahorita una posición abierta en Bifinex en la zona de 9.300. 9.500, perdón. Aquí está. 9.572. Tengo una cantidad comprada de 0.12 Bitcoin. Tengo también algo de Ethereum. 5 Ethereum en la zona de 2.30. Me gusta esta zona. Y tengo 8 Litecoins en la zona de 67 dólares. Estas tres posiciones las estoy armando en este pullback. Vean que por aquí hay órdenes adicionales. ¿Dónde están ubicadas estas órdenes adicionales para Bitcoin? Están justamente ubicadas en el Golden Pocket que está señalado en este movimiento. Es decir, entre 8.500 y 8.000 dólares. Vale la pena revisar el rango de tres días. En el rango de tres días, fíjense ustedes que el precio estuvo por encima del rango de tres días hasta el 17 de agosto del año pasado. Se pierde el rango de tres días, se pierde el rango de tres días y desde acá inicia una corrección. Vino esta vela de pump and dump. Vino esta corrección pero se pierde el vigilante. El vigilante se recupera nuevamente en enero de este año. Desde enero se recupera. Después de recuperarlo, normalmente lo que ocurre es que el precio va a retestear el vigilante una vez más. Aquí después que se pierde al alza, se forma un mínimo mayor, vamos hacia arriba. Y es lógico que se produzca un movimiento correctivo. Ese movimiento correctivo normalmente trae los precios de vuelta al vigilante. Si aquí hay una captura alcista del vigilante en esta zona, pues es una muy buena señal porque esto sería un mínimo mayor de este movimiento. Se podría ratificar el pivot low previo. El pivot low previo está en 8227, 8230. Podríamos ratificar ese pivot low. Yo he marcado por aquí una línea en la zona de 8000 dólares. Vean que está cerca de la confluencia de las dos líneas de tendencia. Y es una zona en la que hay un clúster de demanda interesante. Aquí hay un clúster de demanda interesante. Aquí hay un clúster de demanda interesante. Y aquí está toda esta base desde la cual emergió este movimiento que nos da un soporte menor de precios en la zona de 8000 dólares. Entonces, este pullback está trayendo el precio al vigilante de 3 días. Hay posibilidades de que el vigilante de 3 días capture los precios en esta zona. Y nos catapulte hacia un nuevo máximo o al menos hacia un retesteo de esta zona. Eso vamos a verlo en la dinámica de precios de los próximos días. El gráfico diario todavía no está muy claro. Se parió el vigilante acá. Podría haber un retesteo del 360 MA diario. En este momento está en 8.315. Entonces, tenemos órdenes adicionales en esa zona. Tenemos órdenes adicionales en esa zona. Así que vamos a esperar con paciencia a ver si el pullback nos lleva hacia allá. En el rango de una hora, que es prácticamente el rango operacional para nosotros, rango de 1 y 4 horas, venimos en un down-tren claro. Los acercamientos al vigilante están siendo vendidos. Y en este momento venimos de un mínimo. Y el vigilante de una hora está acercándose a los precios. Y posiblemente veamos al vigilante de una hora en las próximas horas del día de hoy. Y va a ser bien importante la reacción a la aproximación de esta línea azul. Si los precios reaccionan con demanda y los precios tienden a ir hacia 9.000, vamos a ver un rebote. Si los precios llegan al vigilante y nuevamente hay una buena ignición a la baja, vamos a seguir penetrando en la zona de Fibonacci, que nos va a llevar a niveles más profundos de soporte. Posiblemente la zona de 8.400 o la zona final de 8.000 dólares por Bitcoin. Es una zona en la que debemos tener demanda y responder. Ahorita la RCI está coqueteando con el nivel de sobreventa. Así que es muy probable que el próximo acercamiento al vigilante falle para los osos y inicie un movimiento de recuperación. Nada más por el momento, dejamos el marco de hoy hasta aquí y estén pendientes de próximas actualizaciones. Un gran saludo desde Suecia. Se despide de ustedes, Dr. Bitcoin P. Muchas gracias.